Muy buenas tardes, lo prometido es deuda. Les dije que iba a removerlo, no lo voy a remover completo. Vamos a hacer esto mañana. Vamos a remover un pedacito para no quedarnos con las ganas de verlo hoy. Vamos a ver qué sale. Obviamente lo que es en este lado no es lo mismo que está en aquel lado. Así que, miren, se salvó el armazón, el frame. Voy a hacer este video bilingüe. Guys, I was able to salvage the frame and instead of doing the whole thing today, because it's late, we're going to do it tomorrow. But just, let's take a quick peek at what we may find underneath this place, underneath this tarp. I was not able to do all the things I wanted to do today with the car, because I forgot I had a doctor's appointment, and I did go to the doctor's appointment. Gente, hoy no pude hacer lo del carro, lo del marbete, porque se me olvidó que tenía una cita médica, pero fui a la cita médica. Y después, pues no pude conseguir un sitio abierto para hacerlo de la inspección. Así que se queda eso para mañana. Pero mañana, Dios mediante, voy a hacer esto también, que es quitarlo. Todo se puede, después tiende a uno a organizarse. Primero lo del marbete y después esto. Vamos a levantar esto por aquí. Vamos a hacer... Esto es tan largo. Ok, vamos a empezar por aquí. ¿Da miedo? No me da miedo. Lo que me da es asco. Un poquito de asco. Vamos a ver. ¡Oh, pesa! Vamos a ver por una esquina acá. Guay, es que esto es tan largo y grande. Oh. Vamos a ver si encuentro otro borde. Vamos a ver si puedo encontrar otro borde que es más scary. Ok, aquí vamos. ¿Verdad? Vamos a ver. Oh. Oh, my goodness. ¿Verdad? ¿Verdad? Wow. So, this one is in perfect condition, then. Excelente. Ok. Vamos a ver. ¿Verdad? My daddy raised me right. I owe this to my father. May his soul rest in peace. He's the one who taught me. Mi papa fue quien enseñó a mí a hacer estas cosas. No vemos nada. Está bien decente. It's quite decent. Let's see. Let's see. What do we have here? I saw you. Oh. Hmm. Where's everybody? Hmm. This is awesome. Ok. Let's continue. I would have thought that I would find all kinds of creepy crawlers. Instead, they have like some type of eggs. I'm sorry, creatures. I'm going to build something in here that's going to benefit everybody. I am really, really sorry that I'm bothering your ecosystem. I'm going to build something here that will help a lot and a lot of people. So, I'm sorry for the inconvenience that I'm causing these disturbances. So, there's nothing. That's interesting. What do you want? What do you want? What? Terreno limpio. Good. Mosquito, mosquito. Uh. Vamos a ponernos off. Tomorrow, we got this. We're going to clear this up and bring my smaller tent up here. And this is going to be clean and organized. And that shall get clean too. Uh. Mosquitos. I have to go. Mosquitos por todas partes. ¿Quieren ver abejas? Vamos a enseñarles abejitas a esta hora. Yo pensaba que ellas ponchaban temprano. No se iban. Hi. Hi. Hello, my darling. Thank you for your job. Gracias por lo que hacen, chicas. Bien importante. Estas son unas fajonas. Son mi inspiración. All right. Bueno. Con eso los dejo. Recuerden, no estamos solos. No estamos locos. Y lo fácil lo hace cualquiera. Mañana es otro día. Lo que no se pudo hacer hoy, lo intentamos mañana. Gracias por las suscripciones. Por favor, suscríbase. Comparta. Denle en like. Y mi hija me dijo que mañana el website va a estar arriba. Mi hija me dijo que mañana el website va a estar arriba y arriba. Así que, por favor, suscríbase. Suscríbete, comparta y like, por favor. Amén el website va a estar arriba. Así que esperamos y esperamos que eso suceda. Porque quiero tener una mejor interacción. Y quiero que ustedes vean de qué se trata este proyecto. Ahora sí. Con eso los dejo. Bye bye.